La entrada en el Océano Índico está suponiendo una auténtica escabechina para la flota de la Vendeglob. Esta vuelta al mundo es además de una competición deportiva, un ejercicio de supervivencia. Ya son cinco los retirados oficialmente y dos más podrían tener sus días contados. Imágenes del Marion Dufresne en barco de la Marina Francesa, que este martes por la mañana el barco patrón de Quito Paván, que compite en la Vendeglob, vuelta al mundo en solitario sin escalas ni asistencia, colisionaba violentamente con un ovni, un objeto flotante no identificado, que por cierto es donde están tropezando todos, quizás más marcado por la velocidad que llevan y no determinan o no son capaces de determinar con anterioridad en los objetos que están en el agua. Navegaba a 16 nudos de velocidad en el Océano Índico Sur. El choque ha provocado un importante daño en la quilla del Bastí de Otio, generándose además una importante vía de agua. El platón francés de 55 años está actualmente al norte de las Islas Crochet, con unas difíciles condiciones de mar y viento. El Marion Dufresne ha llegado para asistir a Quito Paván, que esperaba su rescate y que fue abandonada la embarcación. La situación en el Índico Sur, como decíamos, se está poniendo muy complicada para las embarcaciones de la Vendegló, como veíamos la convergencia de varios ciclones en el Índico y cómo iba a provocar dificultades para todos los barcos. Y de hecho lo está sucediendo. Otro más, que se retiraba a las 48 horas, Sebastián José, actualmente en la tercera posición de la Vendegló, dejó la pura competición en un segundo plano para concentrarse exclusivamente en su propia seguridad y la de su monocasco Edmund de Rochelter. Un daño mayor en su foil de vavor ocurrió a las 10.30 horas española. Le ha dejado en una situación delicada bajo unas condiciones metrológicas extremas de hasta 40 nudos de viento y olas de 7 a 8 metros. Al sur de Australia, navegando a lo largo de la zona de exclusión del Antártico, hoy miércoles la notable mejora de las condiciones ha permitido al patrón del equipo gitana realizar una evaluación de los daños sufridos por el gitana 2016. Lamentablemente, las noticias no son buenas y las posibles soluciones para reparar a bordo no son suficientemente seguras con más de la mitad de la Vuelta al Mundo por recorrer todavía. Es un momento muy difícil y la decepción es inmensa. Sebastián José y el equipo gitana han anunciado ya su retirada de la Vendegló 2016-2017. Seguimos con averías. La avería de Tomás Rullán. Mientras trabajaba en el tanque de lastre de babor, el tubo que permite llenar el tanque cuando el barco navega a altas velocidades se rompió sin causar ningún daño al casco. Inmediatamente Tomás vio que estaba entrando bastante agua en el barco, rápidamente bloqueó la fuga con los sacos y con todo lo que tenía a mano. Tomás Rullán rápidamente trasluchó para cambiar de amura para que la vía de entrada estuviese fuera del agua. Tomás ya ha podido achicar parte del agua y está manejando la situación. En cabeza, Armén Leclerc de la banca popular y Alex Tonso con el Hugo Boss siguen pulverizando récords. La evolución de los Simoca 60 con foil está suponiendo que sean barcos muy potentes y rápidos. Están situados cuatro entre los cinco primeros. El hecho es que los dos primeros han mejorado en más de cinco días el récord por el cabo Levin y que han pulverizado el récord de François Gavard.